En este video les voy a enseñar a cómo encontrar productos rentables para vender en Amazon usando inteligencia artificial. ¿Están listos? ¡Vamos! ¿Cómo estamos familia? Bienvenidos a otro estupendo video. En este video les voy a enseñar a cómo encontrar productos rentables para vender en Amazon usando chat GPT. Es la inteligencia artificial de Elon Musk y la vamos a usar para hacernos dinero. Pero antes de comenzar el video les voy a pedir que por favor hagan like a este video, suscríbanse al canal y comenten la palabra cómo hacer dinero online en este video aquí abajo. Y ustedes van a poder entrar a un concurso que hacemos cada vez que saco un nuevo video. Yo voy a escoger a uno de ustedes y les voy a mandar 100 dólares directo a tu PayPal. Entonces acuérdense para entrar al concurso tienes que suscribirte al canal, hacerle like a este video y comentar la palabra cómo hacer dinero online. Bueno, estamos listos. Vamos a comenzar. Vamos a mi computadora. Bueno, lo que van a ir es primero van a ir a esta website se llama chat.openai.com. Es chat GPT. Chat GPT es la inteligencia artificial que hace a cabo una compañía de Elon Musk y es increíble. No solamente se puede usar para encontrar productos para vender en Amazon, lo puedes usar para todo. La puedes usar para que te escriba un email para tu trabajo o para que te escriba un libro también. Bien, bueno, bueno, ahora les voy a enseñar una de mis formas que yo uso la inteligencia artificial para darme ideas de productos para vender en Amazon. Por ejemplo, digamos que tú quieres vender estilo de libros en Amazon, pero no sabes cuál. Simplemente les vas a decir, dame idea de productos que terminen con la palabra book, libro, ¿verdad? Van a hacer enter y te va a dar toda una idea de productos. Mira qué tan rápido que terminen con la palabra book. Bueno, lo que vas a hacer ahora es simplemente vas a ir a Amazon y vas a buscar esas palabras cookbook, por ejemplo. Y después vas a correr nuestro software de búsqueda de productos para ver qué tanto dinero hacen. Por ejemplo, vamos a ir a otra Amazon, vamos a buscar la palabra notebook, por ejemplo. Y vamos a correr nuestro software de búsqueda de acá. Si no lo tienes, se llama Overlook Pro y déjame enseñarte cómo funciona, ¿ok? Por ejemplo, si tú quieres saber exactamente cuánto dinero esta persona está ganando o esta persona o esta persona o esta persona están ganando cada mes en Amazon, este software te va a decir, vas a correrlo y, por ejemplo, te va a dar toda la información. Por ejemplo, ahí están los productos que acabamos de ver en Amazon y, como vemos, este vendedor está ganando $55,000. Este vendedor está ganando $69,000 vendiendo ese producto. Este vendedor tiene $27,000. $365,000 dólares al mes vendiendo. Mira, el vendedor por medio vendiendo este producto en Amazon está ganando $104,000 dólares al mes. Están vendiendo un por medio de más de $11,000 unidades cada mes. O sea, es lo caso este mercado. Lo único malo es que la competencia se ve un poco alta. También vas a necesitar bastante capital para entrar a este mercado porque, mire, tienes que vender $11,000 unidades, lo que significa que tienes que ir a tu proveedor y comprar $11,000 notebooks. Entonces, realmente, ya, los números se ven muy bien. El producto es, you know, es fácil. Es simplemente papel. Es un producto fácil de diferenciar también. Solo lo que tienes que hacer es crear un mejor cover y la gente se lo va a comprar. Pero tienes que entrar a este mercado con bastante dinero. Entonces, yo personalmente no lo recomendaría porque tienes que vender bastantes unidades. Si tienes bastante capital para comenzar el negocio, entonces te lo recomiendo. Simplemente te recomiendo que, por favor, traigas valor. No vendas igualmente de lo que ves aquí en Amazon. Encuentra una forma de cómo diferenciar tu producto. ¿Ok? Pero así es que puedes conseguir diferentes ideas. Y, digamos, si no te ha gustado nada de lo que ves aquí, simplemente te puedes decir, show me more. También la inteligencia artificial habla español o inglés. No importa. Entonces, te va a dar más ahora. Y te da más ideas y tú puedes ir buscándolas usando nuestro software de búsqueda. Ver qué tanto dinero está ganando la competencia. Ver qué tanta competencia tiene, etc. Digamos, bueno, si no tienen ustedes el software de búsqueda que les he dicho, por favor, váyanse a OverloopPro.com para bajarlo. Pueden crear una cuenta gratis. Váyanse donde dice Product Scanner. Y instálenlo en tu computadora para que veas, para que puedan ver los datos de tus competidores, cuánto dinero ganan, etc. Por ejemplo, mira, nos ha dado otra lista de ideas de productos también. Mira, Music Book, Handbook, Journal Book, Work Book, Scrap Book. Mira, o sea, no termina la lista. Esa es una forma de que a mí me gusta simplemente usar la inteligencia artificial. Pero digamos, tú quieres vender productos de cocina. O sea, dame ideas de productos de cocina que pesen menos de 3 libras y que sean pequeños. Entonces, lo que va a hacer es, nos va a dar una lista de productos que pesen menos de 3 libras. Acuérdense, esos son un tipo de productos que yo recomiendo que ustedes vendan. No recomiendo que vendas productos que pesen mucho o que sean muy grandes porque vas a gastar bastante dinero del envío de tu proveedor en Alibaba o al almacén de Amazon. Entonces, aquí puedes ver, por ejemplo, nos está dando un poquito de productos que son electrónicos. Entonces, les voy a decir que me dé otra lista pero que no tenga electrónicos. Entonces, una lista sin electrónicos, por favor. Sin electrónicos. Electrónicos. Ya, que pesen menos de 3 libras y son pequeños sin electrónicos. Bella olla de coción lenta de AC0.54. 0.54, sartén. Y si no, y si las quieren ver simplemente en, si las quieren ver simplemente en inglés, lo que dice esto, lo pueden pedir a la inteligencia artificial que te traduzca esa lista simplemente en inglés. Por ejemplo, simplemente put in English. Y te la voy a traducir en inglés. Sí. Bueno, ya están teniendo una idea de cómo usar esta inteligencia artificial. Acuérdense que yo les digo que busquen productos que no sean peligrosos, que pesen menos de 3 libras, que encajen adentro de una mochila o una caja de zapatos. Entonces, por ejemplo, Travel Kettle. Se ve buena idea. Vamos a copiar esta palabra. Vamos a ir a Amazon y vamos a buscarla. Simplemente la buscamos. Y vamos, mira, Travel Kettle. Y vamos a ver qué tanto dinero están ganando este producto. Simplemente lo vamos a usar nuestro software de búsqueda. Y vamos a ver qué tanto dinero están ganando. O sea, wow. Y se ve bien. Mira, el vendedor promedio está ganando $45,000 dólares al mes. Vemos que la mayoría de vendedores están ganando más de $3,000 dólares al mes. Y hay cinco vendedores con menos de 300 reviews ganando buen dinero. Por ejemplo, aquí vemos un vendedor con solamente 36 reviews que está ganando $19,000 dólares al mes. Hay uno con $14,000, con $3,000, uno con $74,000, siendo $10,000 dólares al mes. Bueno, así es como yo uso este software para que me empiece a dar ideas. Y si no te gusta la lista que te ha dado, simplemente le puedes pedir más. Y así puedes ver uno a uno. O sea, por eso es importante saber leer los datos y saber analizar el mercado. Porque el software te va a dar ideas de productos. La inteligencia artificial te va a dar ideas de diferentes productos. Tienes que buscarlos en Amazon y tienes que saber cómo analizar esos productos para saber si es una buena idea venderlo en Amazon. Y eso es lo que nosotros enseñamos en mi programa de coaching. Te enseñamos a cómo leer la información que ves aquí. Cómo saber si el producto que vas a vender tiene buena demanda, tiene baja competencia, tiene una buena historia de venta con Amazon. Pues eso también es súper importante. No quieres vender productos que solamente se venden para diciembre, para navidad o para Halloween. Tienes que vender productos que se vendan casi igual todo el año. Eso es muy, 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 muy importante. Entonces, chicos y chicas, hoy les voy a dar, por ejemplo, un acceso a unos de mis, un entrenamiento que yo he creado. Es un entrenamiento, es un video de capacitación que te va a enseñar en detalle cómo funciona todo este negocio. Si tú realmente estás enfocado y estás listo para comenzar un negocio de Amazon, simplemente haz clic en el enlace que voy a dejar en la descripción de este video. Ese enlace te va a llevar al video de capacitación y ahí vas a aprender a cómo encontrar productos rentables, cómo encontrar los mejores proveedores, cómo clasificar tu producto en la página 1. Y después de ver el video, tú vas a poder agendar una llamada Zoom con uno de mis asesores. En esa llamada vamos a hablar de tus metas con el negocio. Y como yo y mi equipo, te podemos ayudar personalmente a crear un negocio de Amazon exitoso. Bueno, eso es todo. Entonces, vayan a jugar con la inteligencia artificial. El website que les he enseñado es gratis. Entonces, empiecen a buscar productos y ya. Y si verdaderamente ustedes están serios para crear un negocio de Amazon, acuérdense de ver el video de capacitación que les voy a dejar aquí abajo. Y bueno, acuérdense de suscribirse al canal que voy a seguir subiendo videos de información de cómo vender en Amazon. Acuérdense de hacer like y acuérdense de dejar un comentario aquí abajo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!